Desde el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, sabemos que la apropiación de la tecnología y su uso estratégico es fundamental para mejorar la productividad de las empresas. En ese marco es que hemos lanzado 18 centros de transformación digital empresarial. El lanzamiento de los centros de transformación digital empresarial representan una muy importante oportunidad para las regiones del país. A través de estos centros estamos fortaleciendo el tejido empresarial para generar mayores oportunidades en los empresarios de las regiones más apartadas de cara a una economía digital. Actualmente los empresarios ven la necesidad de implementar todo este tema digital y tecnológico, pero realmente es muy complejo porque las empresas tienen un core en sus negocios y no saben de tecnología, no saben de temas digitales. Entonces es muy importante para ahorrar, digamos que costos, ahorrar tiempo, estar acompañados, tener un apoyo como el centro de transformación digital que brinda precisamente todo eso. Una asesoría completa para que las empresas terminen, digamos que adaptando procesos tecnológicos y digitales y sean completamente eficaces en el menor tiempo posible. Los centros se vuelven la piedra que le hacía falta al edificio para construir ecosistemas productivos. Impulsa, ustedes lo saben, habla de emprendimiento, de innovación todo el tiempo, pero nos faltaba ese ingrediente que con nuestro gran socio, el Mintic, nos acompañara a crear centros para que acompañen a los empresarios a digitalizarse. Si hablamos de economía 4.0, estaba faltando que en las regiones los empresarios se encuentran un lugar para que les cuenten, les quiten el miedo y les acompañen a tomar buenas decisiones para su transformación digital. Finalmente, les quiero recordar el enfoque regional de esta propuesta. Tenemos presencia de momento en 20 departamentos del país, a los que los quiero invitar para que hagan uso de esta valiosa oportunidad. Recuerden, el futuro digital es de todos.